¿Usted escuchó hablar en algún momento de los hipsters rurales? Bueno, la realidad es que es un gran fenómeno en todo lo que tiene que ver las redes, ¿no? Un mensaje, este concepto de los hipsters, cómo juegan en el campo, y de repente aparece una pareja, ¿no? Ingenieros Agrónomos, uno de anteojitos, el tipo tirando un celular al aire. Bueno, estamos con Jimena Girald, que es justamente, bueno, del área, gerente del área de comunicaciones de DAU, y con ella queremos conversar un poco acerca de a dónde apuntaron, cuánta gente lo está viendo. Jimena, un gusto estar contigo, la última vez que nos vimos, nos vimos en pleno campo en Expo Agro, ahora nos vemos de nuevo acá en esta nota, y con este concepto de los hipsters, ¿no? ¿Por qué hipsters? Bueno, hola Ricardo, ¿cómo estás? La idea de los hipsters surgió hace dos años, esta es la segunda campaña que estamos con los hipsters, lo que queríamos mostrar, el concepto que queríamos mostrar, era para DAU Semillas, el nuevo productor agropecuario. Hoy el campo ha evolucionado tanto como la ciudad, y lo que nosotros queríamos mostrar con esta campaña es justamente que hoy el productor agropecuario también está evolucionado, tiene acceso a toda la tecnología igual que en la ciudad, es un productor que está siempre con la última novedad en todo, y bueno, y que hoy ese cambio que se genera, también existe en el campo, que hay un cambio, que no es que el campo está totalmente separado de la ciudad y de la realidad o de la tecnología que hay en la ciudad. Entonces, era como mostrar esa gran tecnología en el campo también y hacer la comparación con lo que es la ciudad. El concepto de hipsters, y se lo contamos a otros productores, ¿no? Porque es esa típica, es esa americana que viene de arriba, ¿no? Y de alguna manera engloba una especie como de perfil de gente joven, tanto mujeres como varones. Sí, es gente joven, nosotros hoy creemos también que el productor agropecuario es joven, que está cambiando, que son generaciones de hijos o de gente que viene de historia de campo, también de su familia. ¿Vos y yo no somos hipsters? Yo creo que no, ¿no? ¿Vos podrías? Podemos entrar como hipsters también. Y el hipster lo que tiene es que, no es que se queda con, evoluciona continuamente. Y el hipster hoy también en el campo está evolucionando totalmente. Vos sabés que toda la tecnología en el campo, en cualquier cosechador, entonces tiene toda la máxima tecnología que puede tener un auto en la ciudad. Y bueno, esa tecnología y todo eso es a la que está todo el día el productor. Hoy mira si va a llover o no por internet, si va, cómo están las condiciones del suelo. Todo se fija por internet. Entonces, bueno, también fue eso mostrar que esa conexión con el mundo también está en el campo hoy. Hay algunos anclajes en esto con el mundo real, el mundo tangible también dentro de lo simbólico. Porque yo de repente veo, y hay un plano, y me acordaba de el gerente de Semillas, nuestro gran amigo Raúl Palmieri, porque veía ahí la camioneta llena de bolsas, ¿no? Packaging de bolsas, supongo de 70.000, 80.000 kernels, puestas ahí. O sea que hace un anclaje también con el mundo real, con la sembradora, con el tractor, con la chata, ¿no? Con las cosas que tienen que ver con lo tangible del campo. Sí, por eso. La idea era mostrar que este productor hoy se anima a cambiar, a elegir por una semilla que también cambió y evolucionó. Y entonces esa es la imagen que se ve de la cosechadora cuando el productor está en el campo ya con las bolsas como listo para prepararse para sembrar, ¿no? Bueno, es un poco mostrar esa vida que tiene hoy el hombre de campo entre el campo y la ciudad todo el tiempo. Juega también un poco con cosas que tienen que ver con el humor, con la buena onda, ¿no? Porque vos lo ves, el flaco es un despistado bárbaro que va, uy, no tengo conexión de internet, y entonces el tipo va a se desespera, qué sé yo, con anteojitos. Es un poco hasta el paradigma contrario del típico chacarero de dos gordos, ¿no? Es un tipo más de tipo refinado, podría ser, qué sé yo, un violero en una banda, vuelvo así. Es que justamente creemos eso, que hoy el campo evolucionó también, que la gente no es el estereotipo ese que vos estás marcando, sino que hoy hay gente joven que está también trabajando y que está tomando decisiones en el campo, que son ellos los que toman decisiones, y esa fue la idea de decir, animate a cambiar. El cambio llegó, animate vos también a cambiar, porque no es que el campo se quedó en otra cosa, sino que el campo evolucionó, animate a este cambio también, y probá las semillas de Dow, que también evolucionaron y cambiaron. Te hago la última, en esto también empieza a jugar como un papel más protagónico la mujer, ¿no? Si bien la mujer siempre estuvo en el campo, como que uno ve, yo soy profesora en agronomía, uno ve que hay más cantidad de mujeres, que hay una mujer que ya no necesitaría ser, viste, esa de campo, qué sé yo, sino que hay también una chica femenina, racional, en medio de todo esto. Sí, la idea fue buenísima tu comentario, porque el año pasado cuando lanzamos la campaña, que teníamos piezas de maíz, girasol y soja, decidimos poner a una mujer, porque hoy la mujer tiene otro protagonismo también en el campo, así como en la ciudad también la mujer tiene un protagonismo en el campo, y era importante poner esta imagen de una mujer, y por eso decidimos que en nuestra miniserie web, que estamos en este momento por el tercer capítulo, los invito a todos a verla, y quedan dos capítulos más todavía para el final, la mujer tiene un papel muy importante dentro de esta historia, es también ingeniera agrónoma, trabaja en el campo con él, y la idea es mostrar justamente esto, hoy cada vez hay más mujeres también que toman decisiones en el campo, así que esta es la propuesta que estamos teniendo con los hipsters rurales. Jimena Girald, gerente de comunicaciones de Dow, y tenía justamente esta gran curiosidad de que cada vez que me encuentro con ella, siempre le pregunto de cosas, y bueno, como este tema es de comunicaciones de ella, está racionalizado, y sin lugar a dudas dio bastante vuelta, bueno, que usted lo conociera, de primera mano, de los que lo pensaron, lo idearon, lo desarrollaron, y lo pusieron en línea, gracias Jimena. No, gracias a vos Ricardo. Nos seguimos viendo con usted acá, desde el Congreso Malesas 2015, en Canal Agro Sitio.